¡Multitudes! Les saluda el discrepo, agradecido con la oportunidad que me dan de estar aquí en Santa Fe Springs Pasándola increíble en la goza Cuando tú me besas me siento en el aire, por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente ¡Bésame! Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez